A ver, entonces, como les estaba contando antes de empezar, lo que vamos a ver hoy es la combinación de estos dos integrantes que estuvimos describiendo hasta el momento. La red o el arreglo periódico de átomos que forman nuestro cristal, que por ahora, si prestan atención, no tiene dinámica. Estamos describiendo una red estática y nuestros electrones, a los cuales hasta el momento llegamos al modelo de Sommerfeld, que es lo más sencillo para describirlo, en el sentido de que es un gas de electrones donde lo que premia es la estadística fermiónica, pero son independientes y libres. O sea, no tienen nada de interacción. Lo que vamos a hacer entonces ahora es combinar esas dos cosas. Vamos a juntar estos electrones en ese potencial periódico, que fue algo que la gente quiso hacer desde muy temprano con el desarrollo de la cuántica. Y fue trabajo de un señor que se llamaba Felix Bloch, que era estudiante. Esto fue un trabajo de doctorado de Heisenberg. Y el problema que tenían en la época era claramente que el modelo de Sommerfeld estaba perdiendo detalles. Estas son las propias palabras de Bloch en su raconto del descubrimiento. Y él decía que el problema principal era explicar cómo los electrones podían escurrirse entre iones de manera a evitar un camino libre medio del orden del parámetro de red. ¿Ustedes entienden esto? O sea, el cristal tiene una escala típica, una escala característica. La escala característica es la distancia entre los átomos que componen el cristal. Con la visión todavía, incluso con la teoría de Sommerfeld, inocente de que, por más que sea la descripción cuántica, vos tenés que pensar que esos electrones hacen algún tipo de scattering con la red. Entonces uno diría que naturalmente tiene que aparecer la distancia enteratómica, porque es la distancia característica del cristal. Sin embargo, cuando medían las resistividades, y lo trataban de interpretar, todo indicaba que el camino libre medio era mucho mayor que eso. Mucho, mucho mayor que eso. De hecho, aumentaba cuando disminuían la temperatura. O sea que eso era algo que Sommerfeld no podía explicar. Claramente, le faltaba la red de la descripción. Y a Bloch se le ocurrió una idea, perdón, con mitos, es que encontró que la onda plana para los electrones era básicamente igual que un electrón libre, pero con una modulación periódica. Y esa modulación periódica sí tenía la escala típica de la red. Pero la función de onda seguía siendo una especie particular de onda plana. Y era algo tan sencillo de pensar que le pareció que no podía ser cierto. Pero Heisenberg enseguida lo alentó porque se dio cuenta que esa era la respuesta que estaban buscando. Entonces veamos qué es lo que encontró Bloch. ¿Por qué este teorema es importante? Este teorema es importante más que nada por el resultado. El teorema en sí es sencillo, es bastante fácil. De hecho, a la luz de la física más moderna, de los desarrollos más modernos cuánticos, es casi, entre comillas, obvio. Pero las consecuencias son muy, muy fuertes. Fíjense que lo que vamos a hablar vale para cualquier cristal. Todavía no voy a dar detalles técnicos. No voy a decir qué cristales, cómo están arreglados los átomos. Solo le voy a pedir que sea periódico. ¿Está bien? Entonces, el problema que tenés entre manos es el de N electrones. Siguen siendo independientes. Todavía no hay interacción de Coulomb entre electrones. Pero no son más libres. Sino que están en un potencial periódico externo. Y ese potencial no es pequeño. No es una perturbación a la teoría de Sommerfeld. De hecho, los campos eléctricos dentro de un solido pueden ser muy grandes. Así que el resultado que obtiene Bloch no es obvio. No es obvio. Es una consecuencia de las características típicas de la cuántica. ¿Está bien? Algo que en la época era súper sorprendente y que al día de hoy todavía a veces nos sorprende. Entonces, si los electrones son independientes, cada uno de ellos, de manera individual, tiene que cumplir con la ecuación de Schrodinger. Y por supuesto, el término UDR, la única condición que voy a considerar, es que sea periódico en la red directa. ¿Está bien? O sea, que cuando yo me muevo en el cristal, claramente tengo una periodicidad. Es lo único que le voy a pedir al potencial. No voy a pedir nada sobre la forma del potencial. Eso va a depender del material particular. Es algo genérico. Solo la periodicidad. Bueno. ¿Qué encontró Bloch? Bloch encontró que los autoestados de esa ecuación, los que vamos a llamar electrones de Bloch, para separarlo del electrón libre, la función de onda se puede poner en una forma muy particular. Igual a una onda plana, modulada, o sea, multiplicada por una función, que tiene la periodicidad de la red. Que es esto que está acá escrito. ¿Está bien? O sea, yo tengo una función de onda, que es una onda plana, y esa función que multiplica la onda plana, y lo único que voy a decir es esto. Que es periódico en la red. O sea, que es un resultado muy fuerte. Porque me dice que yo tengo electrones en un potencial externo no trivial, altamente no trivial, no perturbativo, y sin embargo el resultado sigue siendo casi una onda plana. Vamos a ver que ese casi tiene consecuencias. ¿Está bien? Ahora, hay otro enunciado, otra manera de dar el teorema de Bloch, que es equivalente, y que está asociado a esta propiedad. O sea, si yo escribo la función de onda como una onda plana, multiplicado por una modulación periódica, si yo escribo el phi en la siguiente posición, la función de onda en otra posición, en la red recíproca, perdón, en la red directa, entonces lo que se cumple es esa relación que está ahí. Obtenés la misma función de onda multiplicada por una fase, que es la segunda formulación. Dice que cada autoestado de los electrones de Bloch se pueden elegir de manera tal que por cada autofunción hay un vector de onda asociado, K, que cumple esta relación que está acá abajo. O sea, que cuando yo voy, muevo mi función de onda de un sitio de la red a otro sitio de la red, es la misma función de onda a menos de una fase de una fase global. Lo cual es razonable, porque tiene que haber la misma física. Y esa fase global está asociada al desplazamiento que hice. Ambas cosas son iguales. Puedes pasar con esa igualdad que está ahí en la transparencia de uno al otro con sencillez. Yo estoy adelantándome un poquito y le puse subíndice. Le puse por un lado el K, ese vector de onda, porque cada vector de onda me va a dar una distinta autofunción. Y sobre cada vector de onda podría haber degeneración, de hecho va a haber degeneración. Y ese es el índice N. Por ahora es simplemente eso. Después vamos a ver que ese subíndice N es el que da origen a el nombre banda, que se usa muchísimo en la descripción de los sólidos. Y que probablemente hayan escuchado. Entonces la primera parte de la teórica es probar el teorema de Bloch. Se prueba de dos maneras históricamente. Una es moderna, digamos, usando propiedades de simetría. La otra es haciendo Fourier, que es lo que hizo Bloch, que si bien es un poco más engorroso por índices y demás, tiene la ventaja de que es constructiva. Entonces uno termina con una ecuación que después puede usar, van a ver en las siguientes clases, en el siguiente tema en realidad, no sé si en la siguiente clase, probablemente esto nos lleve a dos clases, en el siguiente tema, que uno trata de resolver las bandas en alguna situación particular. Y entonces con esa formulación uno puede, por ejemplo, resolver el caso en que el potencial sí es perturbativo. Y encontrar cosas generales de la solución. Así que ahí vamos a la demostración del teorema de Bloch. Hasta acá alguna duda, aunque sea pagota, alguna, pueden preguntar en el chat si no me interrumpen. O sea, si no son vergonzosos y quieren quedar filmados, pueden preguntar en el video. Si no, hagan preguntas en el chat. ¿Está bien? Y cualquier cosa me paran. Es una clase que tiene un poco de matemática. La matemática es sencilla, pero no vale la pena que se pierdan. Así que, ante cualquier duda, lo preguntan. Los libros para ver esto, muy bien, Guillermo, los libros para ver esto son todos los libros estándar. Desde el Kittel, el Ashcroft y el Marder, cualquiera de los tres libros sirve para teorema de Bloch. Teorema de Bloch está por todos lados demostrado. Así que, es una cuestión de gusto. Busquen el que les resulta más claro. Muy bien. La primera demostración usa simetría. Alberto. Me quedó una pregunta colgada. No lo conozco. Después, mándamelo. Ahí hay un compañero que encontró algún libro que le pasó y le decía muy bueno. Bueno, si querés después, mándame el link y yo lo mire. Mándame los detalles del libro. Ok. Entonces. Esto es simetría. Esto es teoría de datos. Lo que vas a definir es un operador de traslaciones igual que uno hace en teórica 2. Solo que ahora la traslación es discreta. O sea, en vez de ser una traslación continua que es lo que uno hace normalmente en teórica 2 voy a hacer un operador de traslación pero en los vectores de la red de Bravais. Eso, ustedes ya lo saben, los operadores esos tienen esa forma exponencial que está ahí. Acá. Se pueden siempre poner de esta manera. Y lo importante es que ese P que voy a abusar para que se parezca al quite. El quite sí está muy bien. Sí, una pregunta. ¿No se escucha? A ver. Por favor, confirmen si me escuchan. Creo que no. Yo escucho bien. Vos no nos escuchás a nosotros. No los escucho a ustedes pero no están hablando así que no sé. ¿Se escucha bien? Ah, yo no los escucho. ¿Alguno de ustedes está hablando? que antes te querían hacer una pregunta. A ver, ¿alguno de ustedes hable? ¿Hola? No Bueno, aparentemente no los escucho Si alguno está hablando, use el chat primero, por favor Bueno, sigo con esto, así queda la clase guardada Entonces Lo que tenemos son A ver, vamos a cambiar A ver, quizás por acá se escucha Ahora, cualquier cosa, pero pueden interrumpirme Y yo les digo si los escucho ¿Hola? A ver, ¿cuál era la pregunta? Decime ¿Me escuchás? No Ah, te escucho muy, muy bajo A ver, decime La escribo, si no Pero la dejo para el final de la clase Era muy boluda, la puedo esperar Puedo seguir entendiendo A ver, ahora De alguna manera tenía el sonido Terriblemente bajo No, a ver, pregúntame ahora ¿Ahora sí? Ahora sí, muy bien Era desde el principio De la motivación Del principio de la clase Me quedo colgado Decime El hecho de este Según Sommerfeld ¿Cómo? Sí, sí, Sommerfeld Según Sommerfeld El camino libre medio Bueno, la teoría de Sommerfeld En realidad El camino libre medio Les daba más grande Que el parámetro de la red No, no, no Al revés Ah, al revés Claro, Sommerfeld no tiene Camino libre medio Porque Sommerfeld Es una teoría De gas Es un gas de electrones Sin interacción Entonces ¿Qué se hacía? Se ponía Un tiempo de scattering ¿Te acordás? Como hacía Drude Eso se seguía haciendo Y se hacía de manera empírica Porque en la teoría No tenías manera De calcularlo ¿Está bien? Ahora Vos esperarías Que tu camino libre medio Sea del orden De la distancia Entre los átomos Que componen el cristal ¿Por qué? Porque es la escala natural Que tiene el problema ¿Sí? Si la escala natural No aparece Si está suprimida O de alguna manera Está aumentada Tiene que haber física Atrás de eso Porque normalmente Las escalas del problema Siempre aparecen ¿Está bien? Y lo que veían Es que si la distancia Si el camino libre medio Fuese De la distancia Interatómica Las resistividades Tendrían que ser Mucho más altas De las que ellos medían De los que ellos medían Entonces había algo Que no cerraba Ok En la teoría de Drude Era imposible Y Sommerfeld No tenía scattering Así que Tampoco tenía Drude ¿No? Pero seguían usando El mismo tipo De suposición Así que Tenía que Meter la red Para ver Qué estaba sucediendo ¿Se entiende? Sí Ese es el siguiente paso Metemos la red Y vemos qué pasa Ya de movida Tenía un autoestado Que sigue siendo Una onda plana Fíjate que no es Una Función De onda Que caiga Son funciones de onda Que ocupan Todo el cristal O sea que Vas a tener Otros problemas Digamos Pero Dejame avanzar Con el teorema de Bloch Pero está bien la pregunta La idea Cómo podés escribir Cómo entender Si algo tiene Más o menos resistividad Bueno Ahora los escucho Así que me pueden interrumpir Entonces De vuelta Vamos al teorema de Bloch La primera demostración Por simetría Definimos Un operador de traslaciones Discreto Completamente análogo A lo que se hace En teórica 2 Con un generador De desplazamientos Que llamo P Que lo voy a Llamar momento cristalino Porque no es el momento Porque justamente El momento Deja de ser Un buen número cuántico Porque esta cosa Tiene No tiene invariancia Relacional Pero más o menos Entonces lo voy a llamar Momento cristalino Después va a quedar En claro Por qué sigue siendo Un momento Y obviamente Como el hamiltoniano Tiene la simetría De la red Eso conmuta O sea Si yo muevo El hamiltoniano Tengo que ver siempre Lo mismo Porque el hamiltoniano Tiene en cuenta La red de Brobe Que está abajo Así que eso Conmuta Que eso conmute Tiene Consecuencias Que ya todos saben Este Además De conmutar Las traslaciones Conmutan entre sí Lo cual Es razonable Uno físicamente sabe Que es lo mismo Desplazarse En cualquier orden No así las rotaciones Pero desplazamientos Sí Entonces Nuestros operadores De traslación Conmutan entre sí Y aparte Se combinan Tienen una regla De multiplicación Sencilla En el cual La traslación En R' Aseguida de una traslación En R Es lo mismo Que hacer una traslación En el vector Suma Todo eso es razonable Nada del otro mundo Y aparte Por conmutar Con nuestro hamiltoniano Tienen que tener Una base común De autofunciones Hasta ahí Todo teoría general Muy bien ¿Qué pasa con el autovalor De la traslación? Evidentemente Tiene que ser una fase Porque la función de onda No puede cambiar De un sitio al otro La física Debería ser igual ¿Qué propiedades Tiene que tener Ese autovalor? Bueno Dado que La regla de multiplicación De las traslaciones Es tan sencilla Sus autovalores Tienen que tener La propiedad De que si los multiplico Es lo mismo que hacer El autovalor Del vector suma Entonces en general Yo digo Que puedo escribir Ese Autovalor C Si hago un desplazamiento Elemental En un vector primitivo Como una fase Alguno me podría decir Que eso Es muy restrictivo Que podría Ser un número Por una fase Podría tener Algún tipo de amplitud En principio El X Podría ser complejo Si quieren Pero uno sabe Que eso no va a pasar ¿Por qué? Porque Si es una simetría Real de la red La función de onda No puede cambiar En módulo De un sitio al otro Porque si no Tendrías una solución Que rompió La simetría De Hamiltonianos Nosotros estamos Buscando soluciones Sencillas De Hamiltonianos Las más básicas Pero a priori Podría ser Cualquier cosa Me preguntan ¿Está bien? Entonces Si yo pienso En un desplazamiento Genérico En un vector De la red de Bravet Yo sé que un vector De la red de Bravet Los puedo escribir De la manera Que está acá Esto lo aprendimos La vez pasada Ya lo sabemos R en general Se escribe así Es una combinación En los enteros De los distintos Vectores primitivos De lo cual Miremos esto Yo sé Entonces Que el autovalor Tiene que cumplir De R Tiene que cumplir Que es el producto De los tres Autovalores En cada dirección ¿Por qué? Porque yo puedo pensar El vector de R en general Como tres desplazamientos ¿Está bien? Y dado que esos son exponenciales La forma que va a adquirir Es esa que está En el último renglón ¿Está bien? Porque yo propuse Que los C Tienen esa forma particular Bueno Pero eso Lo puedo escribir De manera compacta Como una exponencial Imaginaria De algún K Producto escalar Con el R Que estoy tratando Siempre y cuando El K Tenga la forma Estándar Escrita En los vectores primitivos De la red discípula Algo que ya vimos Muchas veces Y que vuelve a aparecer ¿Está bien? Entonces Lo que uno acaba de ver Es que H por phi Obviamente es la energía por phi Y la traslación por phi Es E a la IKR Por phi Que es lo mismo Que haberlo trasladado en R Por definición Del operador de traslación Que no es otra cosa Que el teorema de Bloch Entonces ¿Qué estoy haciendo yo? Estoy diciendo Tengo el hamiltoniano Tengo una simetría discreta En el cristal Que son las traslaciones Discretas En los vectores De la red de Bravais Mi autofunción Del hamiltoniano Estoy hablando Aparte Tiene que ser autofunción Del operador Traslaciones ¿Por qué? Porque el hamiltoniano Con muta Tiene que haber una base común Y resulta que El autovector No es otra cosa Que una fase Y esa fase Se escribe Como E a la I K escala de R Los phi Son los autoestados de Bloch O los autoestados De los electrones de Bloch H barra K Es el momento cristalino Todavía Es Fíjense que es el generador De las traslaciones De alguna manera Está vinculado O genera Los autovalores De la traslación Quizás la mejor manera De ver esto Es con una analogía Cuando uno tiene Un problema Con degeneración Como es este caso Uno puede tratar De ordenar Los autovalores Con algún número Cuántico extra Imaginen que ustedes Tienen algo Que tiene simetría De rotación No sé Un montón de Atomitos Haciendo un anillo ¿Está bien? Y ustedes tienen Una cierta energía Del Hamiltoniano ¿Está? Aparte de eso Ustedes tienen la simetría Discreta De rotar eso O sea que en ese caso Vos podés etiquetar Tus autovalores Con el momento angular Esto es completamente análogo Estás etiquetando Tus autovalores Con Los desplazamientos Discretos ¿Está bien? ¿Por qué se lo llama Momento? Lo vamos a ver En otra clase Pero todavía Sigue teniendo Algo que ver Con un momento Pero a priori No es el momento Del electrón ¿Está bien? ¿Hasta acá? Olvídense de toda La cháchara Que yo hice Adelantándome a cosas Lo que tengo Es la primera demostración Del tema blog Que es extremadamente sencilla Estoy diciendo Bueno Tenés una simetría En el cristal Esa simetría Con múltiple En el hamiltoniano Tenés base común La base común Es esta que está acá Y los autoestados Se pueden escribir De esa manera Entonces Automáticamente Tengo que la forma Que tienen que tener Las autofunciones De los electrones De blog Ante traslaciones Se comportan De esa manera ¿Está bien? Es muy teórica 2 No hay mucho Para discutir ¿Hasta acá se entendió? Digamos Esta es la parte fácil ¿Alguna duda? Sí Bueno Entonces sigo Segunda ¿Quiénes son esos K? ¿Qué valores pueden tener Esos K? Como ustedes saben En muchas materias De física Los valores Que uno puede usar De los K En este tipo De problema Tiene que ver Con las condiciones De contorno Las condiciones De contorno Acá son más complicadas Yo lo que voy a pensar O lo que pensaron Born y Von Karman Es que el cristal Es muy grande ¿Está bien? Es infinito ¿Cómo lo puedo hacer Finito Y ponerle condiciones De contorno? Bueno Lo que se hace Es poner Condiciones periódicas De contorno Entonces Lo que piensan Born Y Von Karman Es que La función de onda ¿Sí? Tiene una periodicidad Que es el cristal entero Acá Si uno lo piensa En detalle Se puede confundir La que es periódica En la red Es la Modulación De la función de onda ¿Está bien? La función de onda Tiene una modulación Esa función U Que vimos Acá La función de onda Tiene Una Modulación U Que tiene La periodicidad De la red ¿Sí? Pero la función de onda ¿Sí? Como tal No es periódica En cada sitio ¿Está bien? Tiene una periodicidad Mayor Porque esta cosa Que está ahí Está oscilando ¿Está bien? Entonces Esos K No están viendo La distancia Los tengo que Poner En una caja Más grande ¿Está bien? Fía al cuadrado Sí Me da La periodicidad De la red Esa fase se va Cuando yo hago La fía al cuadrado ¿Está bien? ¿Por qué? Porque U es el que me dice eso Pero esa Modulación Adentro tiene un montón De oscilaciones Por ir a la IK ¿Cómo determino Entonces Esos K Bueno Lo que voy a hacer Con esos K Es pensar Que tengo Una caja gigante Que a priori Tiene Es distinta En las tres direcciones Y que la función De onda Después de esa Distancia gigante Es la misma Eso es Ni más ni menos Que las condiciones Periódicas de contorno Que uno aprende En teórica tres Eso dice algo De la física Hay algo implícito En eso Primero Que ningún cristal Es cúbico En general A nivel macroscópico Puede tener cualquier forma Lo que estoy diciendo Es que Como el cristal Está en el límite Termodinámico Como es tan grande Los efectos De superficie Son despreciados La física Está dominada Por lo que se denomina En inglés El bulk Que no tiene Una traducción sencilla Para el español Pero que sería Como las propiedades En conjunto De todo el cristal Como que el borde No aporta física Eso se usa Desde física 4 Ya cuando hacemos Termodinámica Tenemos que tirar Los efectos de borde Y decir que La entropía Es la entropía De la suma De las partes O que la energía Es igual a la suma De las energías De las partes Cuando uno hace eso Está tirando Todos los efectos De borde Cuando el borde Hace cosas importantes Hay que reincorporarlo En la descripción Que uno tiene Lo que asuman Bond Y von Karman Es Bueno El cristal es tan grande Hay tantos electrones Que la forma exacta No importa Entonces puedo tomar Estas condiciones Periódicas Para Entender Cuáles son Esos K Que estoy de ahí Los voy a Determinar Por la condición De contorno Pero fíjense Que tiraron el borde Nunca le estamos Dando mucha bolilla Al borde Del cristal Primero Cuando hicimos La descripción De Bravais El cristal era infinito Y ahora De alguna manera Es infinito Con alguna periodicidad Externa Que estoy poniendo ahí Que es la De Bond Con Karman O sea Los bordes No existen Esto está justificado O no está justificado Bueno 99% de las veces Está justificado En algunas cosas Vamos a ver que no Entonces ¿Cómo la Expreso matemáticamente? Bueno Elijo La dirección A su i Piensa en una recúbica Si quieren Y entonces Tengo los Ni Los ni No son muchos números Es un solo número Es el n1 El n2 Y el n3 Es un número enorme Porque esto tiene Escala macroscópica Y entonces Cuando yo hago r Y me voy hasta la punta Del cristal Tengo la misma función De onda ¿Está bien? Esos ni Son muy grandes Y el producto De todos esos ni En todas las tres direcciones No es otra cosa Que el número total De celdas primitivas Que tiene el cristal Si quieren Es un cristal infinito Del cual agarré un pedazo Y lo estoy repitiendo De manera periódica Muchas veces Si ese Pedazo Que estoy repitiendo Es lo suficientemente grande La física Va a ser indiferente Al bordo ¿Se entiende? De hecho Esto lo han hecho Cuando hacen Los fotones En una cavidad Es lo mismo Cuando en física 4 Se describen Los modos normales De la cavidad Para entender Un poco los fotones Y hacen la misma cosa ¿Está bien? Igual Es algo común En física Ok ¿Qué implica eso Para los K's De Bloch? Bueno Si uno usa El teorema de Bloch Uno entiende Que si yo tomo La función de onda En R Más N1 Por caso Por A1 Es la R La fide acá Y la estoy trasladando Lejísimo Hasta la punta Del cristal Lo que a mí Es el teorema de Bloch Es que sale una fase Eso en las tres direcciones Eso es verdad Ahora le voy a pedir Más que el teorema de Bloch Como es una condición Periódica de contorno Le voy a pedir Que la función de onda Sea la misma Que ni siquiera Hay una falla de diferencia Eso implica Que esa fase En ese caso Tiene que valer 1 Y eso me da Los valores permitidos Para los coeficientes X y Y Del K Y entonces Los vectores de Bloch Se van a escribir Como Un número ¿Sí? Un número MI Que puede variar En los enteros De hecho Puede ser positivo O negativo Dividido Un número muy grande Que es el que usé Para imponer Las condiciones de contorno Multiplicado Por el vector primitivo De la red recíproca ¿Está bien? ¿Se entendió La cuantización esta? Esto es algo Que se hace siempre Cuando uno Necesita describir Los modos De algo muy grande Lo que usa Es condiciones Periódicas de contorno Bueno ¿Cuál es el volumen Permitido Para cada vector De onda? O sea ¿Qué volumen Delta K Ocupa Un vectorcito? Bueno Eso es fácil De ver desde aquí Si vos tenés Dos vectores K consecutivos El M ¿No? Pasa de 1 A 2 Pongamos por caso De 1 millón A 1 millón 1 ¿Está bien? O sea que La distancia Entre un K Y el siguiente Es 1 Sobre NI En las tres direcciones ¿No? Porque te moves Es discreto Tenés De a 1 Te vas moviendo De 1 en 1 Y entonces Lo que vas a tener Como volumen Es El tamaño Si querés O el módulo De B1 Divido en E1 B2 Divido en E2 B3 Divido en E3 El volumen Es ese producto Y este número Que está acá Ustedes lo tienen Que reconocer Porque B1 Escalar B2 Vector B3 Es el volumen De la celda primitiva En la red recíproca Solo que Ahora Está dividido N Por N Ese N Es el número Total De celdas primitivas Del cristal Que no es otra cosa Si se acuerdan De la definición De celda primitiva Que el número De sitios De la red de obra B ¿Está bien? Entonces En cada celda primitiva De la red recíproca Hay N vectores De onda En cada celda primitiva Hay N vectores De onda Que son grado de libertad Claramente Porque son La cantidad de sitios Que tengo En la red Que estoy tratando Por supuesto Ese volumen Se puede poner De manera más sencilla Porque el volumen De una celda primitiva Es 1 Sobre El volumen Que tiene Cada atomito En la red directa Ese número Que está ahí O sea que El delta acá No es otra cosa Que 2 pi cubos Sobre B Lo que aparece siempre En las transformadas De Fourier ¿Sí? ¿Se entendió Hasta ahora? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Perfecto Hasta ahora Bueno Muy bien Sigo Vamos a la segunda Demostración Esto es un análisis De Fourier ¿Por qué les parece Que un análisis De Fourier Va a servir En este caso? ¿Cuándo son útiles Los análisis De Fourier Digo Lo han usado En muchos casos ¿No? ¿Cuándo es lineal La ecuación? Cuando es lineal Pero necesitas Algo más Que sea lineal Claramente Es lineal ¿No? Está bien Lo que dijiste Pero necesitas Algo más Para que Fourier Te sirva Tiene que haber Alguna periodicidad ¿No? Tiene que haber Algo Que se esté Repitiendo ¿Está bien? Entonces en ese caso Fourier Te va a andar bien Si no es lineal Como bien decís No va a funcionar De ninguna manera Porque directamente Si vos tenés Interacciones O cosas Que mezclan Los grados de libertad Esos grados de libertad No se van a separar Algunas interacciones No te las mezclan Si las interacciones Son sencillas Como una cadena De resortecitos Vos podés transformar Fourier Y los modos Se separan Pero si Los modos Están acoplados Entre sí Quiere decir Que la interacción Original No era lineal ¿Está bien? En ese caso Fourier No te sirve para nada Pero aparte Hay una periodicidad Si no hay una periodicidad Tampoco lo podés usar O sea Lo podés usar No es tan útil ¿Qué pasa Si yo quiero Describir con Fourier Cualquier función Periódica En la red de Bravais ¿Sí? ¿Qué Ks van a aparecer En la serie de Fourier? Piensen en una serie de Fourier ¿Está bien? ¿Cómo hacía uno La serie de Fourier? Uno tenía ciertos Ks Que son los Ks Permitidos por las condiciones De contorno ¿Sí? Ahora Si yo tengo algo Que es periódico En la red De Bravais Entonces La función En la red recíproca Tiene que tener Ks Que solo Pertenezcan A la red recíproca No puede tener otros Ks ¿Por qué? Cada término Del desarrollo de Fourier Se escribe Se escribe como E a la IKR ¿Está bien? Entonces Si yo tengo Mi función Escribida como una Serie de Fourier Tengo mi función De R Igual a una sumatoria De un montón De esos términos ¿Está? Cuando yo hago La función De R Más R Grande Tengo que obtener Lo mismo Eso va a ser verdad Solo si Cada uno De los términos De la serie de Fourier Recuerden que son Independientes Cada uno De los términos De la serie de Fourier Cumple esa igualdad Si no Me da otra cosa ¿Está bien? Eso implica Eso implica Automáticamente Que los Ks Que están en esa suma Son nuestros queridos Ks De la red recíproca Lo cual Es razonable Yo tengo una función Que es periódica En la red De Bravais Eso quiere decir Que su serie de Fourier Va a tener Ks Que son los Ks De la red Recíproca ¿Está bien? Muy bien Si eso es así Entonces Cualquier función periódica En la red de Bravais Se escribe Como ya todos sabemos Esperen que Hice macana Acá Como todos sabemos Que se escribe En las funciones Los desarrollos de Fourier Va a ser una suma Sobre todos los Ks De la red recíproca De algún coeficiente FK Por la onda plana Y el coeficiente Se calcula De la manera habitual Es la integral De la onda plana Conjugada Por la función original La integral La tengo que hacer En una celda primitiva ¿Está bien? Cualquiera La que yo quiera La que yo quiera Y se normaliza Con el volumen De esa celda primitiva ¿Está bien? Entonces Esto está A modo de repaso Ya a esta altura Supongo que sería De Fourier Ya saben Bueno Entonces Mi plan Ahora Es diferente Antes lo hice Con algo Que es Son las simetrías De la teoría cuántica Eso ya es general Lo puedo hacer siempre Ahora voy a ir A otro nivel Voy a transformar Fourier Mi ecuación De Schrodinger Y me voy a fijar Qué consecuencias Tiene eso En el espacio K Qué tipo de función De onda Voy a encontrar O sea que El camino es más largo Pero Como ya les adelanté Me deja Con una ecuación Que después voy a usar Para seguir Desarrollando el problema Bueno Empecemos con el potencial Yo lo que tengo Es un potencial UDR Que Admite Una serie de Fourier Porque el potencial Es la definición De la periodicidad De la red ¿Está bien? Y su coeficiente Se escribe Como ya vimos El término cero ¿Sí? El término cero De la serie Yo lo puedo Eliminar Corriendo el origen Del potencial Acuérdense Que en la serie De Fourier El término cero No es otra cosa Que el valor medio De la función Que estoy Trabajando Como esto es una energía Moviendo adecuadamente El origen Puedo sacarme El término cero Que es una cosa Que se hace por comodidad Con lo cual Los únicos términos Que van a entrar En el desarrollo Son los que son Distintos de cero ¿Está bien? Eso Es simplemente comodidad Usando O recordando Las propiedades De la serie de Fourier Y de la transformada de Fourier Vemos que Como es una función real UDR es una función real Porque es un potencial Su desarrollo de Fourier Los coeficientes Tienen que cumplir Esta igualdad Que está acá Y es que Los u es de menos k Son el conjugado De u de k Eso es Una propiedad De la transformada De Fourier Ni siquiera Se puede demostrar Ahí con la definición Además Muchas veces La gran mayoría De los cristales Tienen simetría De inversión La simetría De inversión Es esto Que está aquí abajo ¿No? Si yo hago R por menos r O sea Si yo pongo Una cosa Invierto por el origen El cristal Queda igual La gran mayoría Tienen esa simetría En ese caso U de menos k Es U de k Conjugado Que resulta ser Real Así que Es igual a U de k Esas son simetrías Bastante habituales Que aparecen En el desarrollo De Fourier La primer simetría Esta de acá Está siempre Y esta extra Aparece En los cristales Que tienen simetría De inversión ¿Está bien? Muy bien Ya tengo Mi potencial ¿Qué pasa Con la función De onda? La función De onda No es periódica En la red Lo acabamos de discutir Cuando hicimos Los k De Born Von Karman La modulación Es periódica En la red No la función De onda Pero como Cumple las condiciones De Born Von Karman La expansión De Fourier Va a Incluir Su desarrollo De Fourier Va a tener Más vectores Que el caso anterior Entonces Se va a escribir De esta manera Que está acá ¿Sí? Donde estos Q Ahora voy a usar Q chiquita Para no mezclar Están Son los Q De Born Von Karman ¿Está bien? Bueno La ecuación de Schrodinger Entonces Tiene dos términos La energía cinética Y la potencial La cinética La puedo evaluar Muy muy rápido Lo único que tengo que hacer Es aplicar Acá ¿Está bien? El operador En habla cuadrado A ese desarrollo Eso es muy sencillo Porque me baja El Q Dos veces ¿Está bien? O sea Me baja IQ ¿Sí? Dos veces Y entonces Tengo El primer término Ya escrito Eso es sencillo Vamos a embarrar Un poco ahora El segundo término Es el potencial Por la función de onda Ahí tengo que hacer Una multiplicación De dos series Entonces Yo tengo El desarrollo De U Y el desarrollo De La función de onda Uno Incluye los K De la red recíproca El otro Incluye los Q De Born Von Karman Hago esa multiplicación Como está ahí Escrita Y Obtengo Esto que está aquí ¿Sí? Y en el último paso Hago un cambio de variable Llamo Q' Acá Más Q Y entonces Lo pongo en esa forma Que me va a resultar Más cómoda Si yo ahora Tomo Este coso Que está aquí Este Esta expresión Que está aquí Y la uno A esta que está aquí Que es la energía cinética Puedo escribir Mi ecuación de Schrodinger Lo único que voy a hacer Es cambiar el índice mudo Este Q' La voy a rebautizar Q Total son índices mudos Separados Y lo que voy a entender Lo que voy a obtener Es Esto que está acá abajo Que no es otra cosa Que la transformada De Fourier De la ecuación de Schrodinger O sea es la ecuación de Schrodinger En el espacio K En el espacio Q En este caso Y fíjense que se separa Como factor común La onda plana Que era la IQR Y acá voy a usar algo Para ver Cómo tengo que resolver esto Y es que esas ondas planas Son una base ortonormal Son independientes ¿Está bien? Así que en ese caso Lo que tengo Es Este set de ecuaciones Para cada Q En Von Von Kárman Tengo que resolver Esa ecuación Que está ahí Y esto tiene Algunas cosas Interesantes El primer término Fíjense que Tiene la dispersión Cuadrática De un electrón libre El paréntesis ¿Está bien? Si no estuviera U Si este término Que está aquí No estuviese Si esto fuera cero Tendrías esta ecuación Y eso te da Automáticamente Que la relación De dispersión Es la cuadrática ¿Está? El segundo término Te dice Que Los Coeficientes C Se van a mezclar Con otros Coeficientes C Siempre y cuando El potencial ¿Sí? Tenga un elemento De matriz no nulo En K' ¿Sí? O sea Lo que vos vas a hacer Es desarrollar Tu potencial En Fourier Y ver Qué elementos Tiene En los K's De la red recíproca Cada vez que U Tenga un valor No nulo En alguno De esos vectores Eso implicará Una mezcla O un apartamiento De El gas De electrones Libres ¿Se entiende? O sea que Son Los términos Los coeficientes O El potencial Expresado En Fourier ¿Sí? El que va a hacer La mezcla Entre los distintos Estados Libres Y va a dar origen A los estados De Bloch Fíjense que uno Lo puede pensar Diferente Esto Uno puede pensar ¿Cuál es el elemento De matriz Que tiene U Entre el estado Q Y el estado Q' ¿Está bien? O sea un sanguchito Q U Q' ¿Sí? Y lo que me está diciendo Esto acá Es que lo único Que importa Es que Q Y Q' Sea igual a un K mayúscula Que es la condición Del agua Cuando hicimos La condición De que yo vea Algo En la difracción De rayos X Es justamente Que el K Que uso para medir Y el K Y el K Que uso Para salir Su diferencia Sea igual A un K De la red Recíproca Acá se pone De manifiesto Eso Son los componentes Del potencial En los K De la red Recíproca Los que me van A dar la mezcla De estados Y me van a alejar Del electrón libre ¿Se entendió Lo que dije? ¿Alguna duda? Sí Ahí con eso Último Claro Fíjate esto Que está acá Fíjate que Este es el que Te va a mezclar Todo Si vos no tenés Esto Vos lo que tenés Es esto Y eso se le das De electrón libre Fíjate que tiene Una dispersión Cuadrática ¿Hasta ahí Estamos de acuerdo? Sí Perfecto Entonces ahora Aprendes el potencial ¿Sí? ¿Cómo influye El potencial Para lograr Alejarte Del gas De electrón libre? Bueno Haces un desarrollo De Fourier Y te fijas que Cada término Del potencial ¿Sí? No nulo En los K De la red Recíproca Que es eso Que está ahí Es el que te va A aportar ¿Sí? Entonces tu Potencial Va a tener Un desarrollo De Fourier Dado Eso va a depender Del problema Particular ¿Está bien? Y te fijas Qué pasa En cada uno De los K De la red Recíproca Entonces esto Automáticamente Te va a decir Cómo cambia Tu dispersión Respecto de la libre Pero eso lo podés Pensar de otra manera Vos podés pensar ¿Cuáles son Las probabilidades De transición De un estado Q A un estado Q' Bueno Eso me lo da La amplitud De probabilidad De los elementos De matriz Del potencial ¿Se entiende? Entonces yo tengo Un estado Inicial Q Y tengo un estado Final Q' Y hago el Sanguchito Q' Q' Del potencial De U ¿Cuándo eso Es distinto De cero? Lo que te dice Esto que está acá Es que eso Es distinto De cero Solo Cuando Q menos Q' Porque la transforma FURIER Es un K De la red Recíproca Que es lo mismo Que decía Lauer Con Lauer Con la difracción De rayos X ¿Se entiende? O sea que Son las componentes De FURIER De potencial Los que te van A decir Cuando Hay modificaciones A la descripción De electrón libre Ok Hasta ahí La física Ahora Unos cambios De variables Para llevarlo A una forma Práctica Que vamos a usar En clases Que siguen Primero Trabajar con Los Q' De von Karman Es medio Inconveniente Entonces La primera cosa Que vamos a hacer Es escribir Cualquier vector Q De von Karman En la primera Zona de Brulvian Porque La primera zona Es más fácil Es más natural En la descripción Del cristal Y entonces Lo que voy a hacer Es agarrar Todos esos Q' Y los voy a correr Usando Un vector De la red recíproca Los voy a correr Y los voy a llevar A la primera zona De Brulvian Y después Para que quede linda La cosa Si yo hago ese cambio En la ecuación anterior Me va a aparecer Un K Dando vuelta Voy a hacer Una redefinición Del K' De esa forma Si hago eso Eso está hecho En todos los libros Si quieren Pero es una pavada Simplemente un cambio De nombre De las variables Obtengo la ecuación Estándar De esta segunda prueba Del teorema de Brulvian Que me dice Que por cada K En la primera zona De Brulvian Tengo ese sistema De ecuaciones Por cada vector De Brulvian En la primera zona De Brulvian Tenés un sistema De ecuaciones En todos los K De la red recíproca Y donde el potencial Acopla ese vector K De la red De la primera zona Con todos los que difieren En un vector De la red Recíproca ¿Entienden? Entonces Yo tengo Ahora Mi Coeficiente A mi coeficiente Lo puedo escribir En los vectores Q O los puedo correr Siempre y traerlo A la primera zona ¿Sí? Fijo el K Esto me da Uno de esos Coeficientes Ese coeficiente Se va a acoplar Con coeficientes Que difieren En el original Por ese K' Que está ahí ¿Cuánto van a diferir? Y bueno Va a depender Del elemento de matriz Del potencial Es la misma información Que antes Escrita de manera Un poco más engorrosa Porque tengo más índice Pero es lo mismo Que está acá Lo mismo Solo que esta Es más sencilla Van a ver Cuando hago las cuentas Aunque no parezca Porque está todo Regido a la primera zona De Broglie Bueno Hasta ahora Solo sacudí La ecuación De Schroedringer Haciendo análisis De Fourier ¿Qué tiene que ver Esto con el teorema De Bloch? Tiene que ver Porque yo ahora Puedo decir cosas Acerca de esos Coeficientes ¿Qué cosas Puedo decir De esos coeficientes? Bueno Yo tenía un problema Original Muy complicado Lo separé En n problemas Independientes Uno por cada uno De los vectores De la primera zona ¿Sí? Y cada uno de ellos Es superposición De ondas planas Con vector K Y todos los que difieren Por K En un vector De la red recíproca Esto que está aquí ¿No? Son todos estos Los que se van a sumar Al original Todos estos Son los que se van a sumar Al original Yo vengo con un original Todos los que difieren En un vector De la red recíproca Se van a sumar Si no lo entienden De acá De acá Yo tengo el CQ Este que está acá Y en la expansión De la función De onda Se van a sumar Todos estos ¿Está bien? ¿Por qué? Por el potencial U Los mezcla Entonces Si yo hago eso Y vuelvo Al desarrollo original Que tenía Mi función de onda Se va a escribir Entonces Como la suma En los vectores De la red recíproca De todos los coeficientes Estos que están acá Por obviamente La onda plana Lo único que hice Fue que Q Ahora Los Q Que van a participar De esa expansión original En todos los Q Se va a limitar Solo a los que difieren Por un vector De la red recíproca ¿Se entiende Por qué hago esto? Esta es la parte confusa Me parece O sea Yo tenía esto Yo venía con este CQ ¿Está bien? Entonces yo tenía Esa descripción Sin embargo Lo que me dice La ecuación Es que Ese CQ No va a ser independiente Van a haber otros ¿Pero cuáles otros? ¿Cualquier otro? No Solo los que difieren En un vector De la red recíproca ¿Cuánto va a valer eso? Bueno, eso depende Del potencial particular Tengo que resolver la ecuación ¿Sí? Yo estoy hablando en general Todo esto general ¿Está bien? A priori Todos esos que difieren Por un vector De la red recíproca Van a estar en el desarrollo De la función de onda ¿Sí? Y a priori Son o nulo Después alguno será nulo o no Pero Por el potencial ¿Está bien? Pero a priori Están todos esos Entonces Si yo agarro esa información Y la vuelvo a poner En el desarrollo De la phi El desarrollo de la phi Se escribe De esta manera Pero esta manera Es muy particular Porque yo puedo Sacar Una parte De esa exponencial Como factor común Y eso no es otra cosa Que el teorema de Bloch Que me está diciendo Que hay una parte periódica Que tiene Este desarrollo de Fourier Multiplicado por una fase Que es eso Y eso no es otra cosa Que lo que dijimos anteriormente Usando Traslaciones Como ven La demostración Usando traslaciones Es mucho más limpia Que esta Es mucho más moderna Tiene otro fundamento Teórico más fuerte Que lo respalda Es algo fundamental Es una simetría Del problema Y entonces Es más fácil Hacer la demostración Pero Esta Me deja con información Que la otra Todavía no me había dado Me dice Cómo es el desarrollo De la función de onda Y me dice Cómo tengo que hacer Para resolver Mi problema En A partir de esta ecuación En K Cómo puedo hacer Aproximaciones Y vamos a ver Que una de las aproximaciones Que se hace Es considerar Que ese potencial Es débil ¿Está bien? O sea Es hacer perturbaciones En el potencial Y eso me va a servir Para hablar De la segunda parte De las consecuencias De nuestro querido Teorema de Bloch La primera consecuencia Ya nos debería Haber quedado Claro Y es que La función De onda De Bloch Es Una onda plana Modulada Por algo Que tiene La periodicidad De la red O sea Que las soluciones De la ecuación De Schroedringer Para un potencial Periódico Son soluciones Estacionarias Que son casi Una Onda plana ¿Qué les parece? ¿Eso cura El problema De El camino Libre-medio? ¿Hay Scattering En esta teoría? ¿Los electrones Están rebotando Contra alguien? ¿Ven A los guiones Por ejemplo? ¿Obtuviste Esa solución? Y O sea No sé si La respuesta es Sí Pero Nos aparece Ese término De El CK Menos K Que Da cuenta De una interacción Sí Pero al final Del día Al final Del día Se fue Fijate No, no, no Se fue Te dice la forma Que tiene que tener La función de onda Pero la función de onda Termina con esta forma ¿Sí? Lo que te dice Ese término De potencial Es que ese potencial Te hace una modulación Te termina dando Una modulación Pero esta función De onda ¿Ocupa todo el cristal? Si yo tomo eso Al cuadrado ¿La probabilidad De encontrar el electrón ¿Es uniforme En todo el cristal? No No es uniforme ¿Cómo es? Y tiene que ver Con el U La U Esa chiquita La U chiquita Y esa U chiquita Vos sabés que es periódica Así que ¿Cómo va a ser La densidad de probabilidad? Ah Periódica Es periódica Digamos Vos podés encontrar El electrón En cualquier lado Básicamente podés Encontrarlo Con la misma probabilidad En cualquier lugar Que esté vinculado Por un vector De la red de Bravais O sea que en realidad El electrón este El electrón este No ve a los iones O sea Los ve Los ve por una modulación Pero Es como que mucho No le hizo Vos tenías una onda plana Que era el problema La onda plana Le tenías que poner El scattering De alguna manera ¿Está bien? Entonces la gente dijo No bueno Está la red Entonces con la red Hay scattering Pero si haces cuántica Y la red está quieta Es estática Porque hasta ahora La red de Bravais Es estática La cuántica dice Bueno Va a haber un montón De interferencias Tu función de onda Va a establecer Un montón De reflexiones En los iones Pero una vez Que pase el transitorio Lo que te va a quedar Es una función De onda estática Que ocupa Toda la red ¿Sí? O sea que El electrón Que está describiendo Blog No hace scattering Con la red Lo único que le hizo La red Fue modularlo Esto es un resultado Absolutamente cuántico No es algo Que te pueda dar La clásica Y entonces ¿A ustedes Qué les parece? ¿Dónde va a aparecer El scattering? ¿Quién va a ser scattering Entonces? ¿Cuál puede ser El origen físico De Que este Electrón de Bloch No conduzca De manera infinita? Porque a este Electrón de Bloch Si vos le pones Una corriente Va a tener Resistencia cero Básicamente ¿Se entiende por qué? Pues una onda plana Entonces Vos le pones Una diferencia de potencial Y tenés Una corriente De probabilidad Que se mueve Sin problema Porque es un autoestado ¿Qué les parece A ustedes Que es lo que va a haber Que poner En la descripción Para tener Algún tipo De rozamiento El potencial Colombiano Ese es complicado Antes de ese El potencial Colombiano Entre electrones Podría darte eso Pero antes Tiene que haber algo Más fácil No vamos a lo más difícil Porque nos vamos a ver loco ¿Qué te parece Que puede pasar? ¿Qué hipótesis Hacés Que es demasiado fuerte? ¿Es un independiente? Sí Pero esa todavía No la quiero levantar Porque es demasiado trabajo Tiene que ser Algo más fácil Usamos condición En el contorno Usamos el cristal Usamos que los electrones Bueno Que sean libres Era demasiado Así que le metimos Este potencial ¿Pero el potencial Es cualquier potencial? No es cualquier potencial La periodicidad Es perfecta El cristal Es perfecto En la vida real No pasa eso En la vida real Vas a tener Un par de fuentes Obvias de escate Una Es Que los cristales Son imperfectos O sea Puede haber impurezas Puede haber Dislocaciones Puede haber Quebraduras En el cristal Eso va a influir En que todas Estas ondas planas Tan perfectas Que tenemos acá No se puedan formar Y después Hay otra cosa Que está siempre Cuando uno hace Estadística La temperatura Cuando uno hace Tienen En cuenta La temperatura ¿Sí? Ya vimos que A los electrones La temperatura No les hace nada Porque tienen Una energía de Fermi Extremadamente alta ¿Pero qué pasará Para la red? ¿Qué pasará Para la red? La red Si yo La caliento ¿Vibra o no vibra? Sí Vibra De hecho Eso no lo estamos Teniendo en cuenta Esas vibraciones También Van a ser Scattering Con el electrón ¿Por qué van a ser? Porque las vibraciones Son básicamente Algo random No es un modo Colectivo Todo uniforme Es algo que está Manejado por temperatura Entonces cada atomito Se mueve Alrededor de su posición De equilibrio De manera aleatoria Y eso hace Que la red Pierda Esa periodicidad Y eso es lo que va a generar Scattering Esa es otra fuente Esa es otra fuente de Scattering Si todas estas ideas Son correctas Y uno hace un experimento De resistividad ¿Qué experimento harían Para probar Que estas ideas Están bien? ¿O qué cosas Tratarían de hacer Con el cristal Para ver Que estas ideas Están bien? ¿Chan? ¿Lo templo? Bueno ¿Qué sería lo templo? A ver ¿Qué esperás ver Si le cambiás La temperatura Al cristal? Disculpame ¿No va por el lado Del calor específico? El calor específico Te va a decir Los grados de libertad Que están actuando ¿Está bien? Pero yo te pregunto ahora Algo de transporte Te estoy preguntando Yo le quiero medir La resistividad ¿Está bien? Si todas estas ideas Fueran correctas Yo tengo que tener En un caso De tener un cristal Perfecto Una resistividad Muy chiquita O nula ¿Está bien? Entonces yo puedo hacer Y dejar Bueno Lo que podés hacer De calentar El experimento Con temperatura Sería el siguiente Cuando yo enfrío La muestra Cuando yo enfrío La muestra ¿Qué esperás? Que la resistividad Aumente O disminuya Cuando enfrío La muestra Con esta idea Que estamos manejando Y por lo que dijiste Antes Que disminuye Porque Disminuye Claro Si nuestras ideas Son correctas Y yo Bajo la temperatura La amplitud De oscilación Por agitación térmica Disminuye Al electrón Mucho no le hace Porque el electrón Tiene una temperatura Altísima Y entonces La red Se aproxima más A una red Perfecta Entonces De hecho Eso es lo que pasa Lo que uno hace Es Hace experimentos Donde baja la temperatura Y la resistividad Va bajando Va bajando ¿Sí? Hasta que llega A un mínimo De resistividad Esa resistividad Experimentalmente Se denomina Resistividad residual Es la proyección De la resistividad A temperatura cero ¿A qué se deberá Esa resistividad Residual? ¿Qué les parece? Yo ya bajé Tanto la temperatura Que no hay vibraciones Así que ¿A qué puedo Asignar el origen De esa resistividad De temperatura cero? Por todo lo que Hablamos recién Ya no pueden Ser vibraciones Así que ¿Cuál es el otro Sospechoso Que me queda? ¿Cuál es la otra Hipótesis fuerte? El cristal Perfecto ¿Está bien? Entonces Esa resistividad Residual Va a tener que ver Con la pureza Del cristal Y de hecho Se hacen experimentos Se hicieron hace mucho Porque justamente Estas ideas Estaban dando vuelta En los cuales Uno tiene La curva De resistividad Yendo a temperatura cero Para una muestra Para una muestra Más limpia Es más baja Para una muestra Más limpia Es más baja todavía ¿Está bien? O sea Que el teorema de Bloch Nos permite establecer De manera rápida Que el camino Libre-medio No va a estar dominado Por la distancia Interatómica Sino que va a estar Dominado Por otro tipo De origen En El escáterio La resistividad Del material No va a estar Dada Por La distancia Entre los átomos Que la compone Como pensó Originalmente Drude De manera inocente Las ondas de Bloch No ven A la red La red está incorporada En la onda de Bloch Como una modulación Pero no deja de ser Una onda plana ¿Está bien? Entonces Las escalas Características Que van a determinar La resistividad Van a ser Las imperfecciones Del cristal Las impurezas Incluidas en el cristal Y Las vibraciones Del cristal ¿Está bien? ¿Se entendió? ¿Estamos bien? No los escucho más ¿Se me rompió esto? ¿O no me hablan más? Ah sí Ok Entendido Estamos ahí ¿Sí? Ok Algunos detalles Importantes El momento cristalino Ok El momento cristalino Que aparece Naturalmente En el teorema En el teorema de Bloch Es una extensión Del momento cristalino Del torno libre ¿Por qué? Porque sigue siendo Más o menos Una onda plana ¿Sí? Pero Es importante Que aunque Se lo sigue llamando Momento cristalino Porque algo tiene que ver Con la dinámica De los electrones de Bloch No Confundirlo Con el momento Mecánico Del electrón La prueba es trivial Si yo aplico El operador momento A una Función De Bloch ¿Sí? Eso es tomar su Gradiente Lo que Lo que obtengo No es lo que yo Quisiera obtener Que es este término Solito Sino que Aparece un término Extra Que tiene que ver Con el gradiente De U O sea que No es un número Por la función De onda No es autoestado De el momento ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque la simetría De traslación Continua Está rota Así que no No pueden ser autoestados Del momento Del electrón ¿Sí? No es el momento Del electrón Es el momento Cristalino ¿Por qué se lo llama Momento todavía? Ya lo van a ver Más adelante Pero no es el momento Mecánico Del electrón Seguro Cuando escucharon Hablar de sólidos Y su descripción Escucharon hablar De bandas ¿Por qué bandas? Bueno Porque uno tiene Que resolver Este sistema De ecuaciones ¿Está bien? Tiene Por Cada K En la primera zona De Brulian Tiene que resolver Esta ecuación Entonces La manera Esto va a dar Mucha degeneración Entonces Si yo me paro En todos los K De la primera zona Tengo N De esos K Como vimos hace un rato Y ahora Lo que tengo Son muchas soluciones Para cada K Y entonces Esas muchas soluciones ¿Sí? Se las etiqueta Con un índice N De bandas Y esa etiqueta Se asigna De manera inteligente De manera tal Que la energía Sea periódica ¿Está bien? Entonces Uno va A etiquetar Las energías De manera tal Que Si yo Miro la energía En un K Corrido En un K De la red recíproca La energía es igual Es la misma Entonces Mi energía Va a ser periódica ¿Sí? Y lo que voy a obtener Es Una banda Ahora con Algún dibujito Lo podemos ver En detalle Yo lo que no sé Es si no parar acá Porque estamos por la mitad Y seguir la clase Que viene Para empezar Con las bandas Y todo eso Si no la clase Va a ser muy larga Entonces Vamos a resumir Hasta ahora Vamos a parar acá En un momento cristiano La parte de banda La hacemos la clase Que viene Así terminamos La clase Que viene con esto Teorema de Bloch Entonces ¿A qué llegamos? Llegamos a Esto Lo que prueba Bloch Y que no es trivial Aunque parezca No es trivial Es que Tu función de onda Sigue siendo Casi Una función Que toda la influencia Que tuvo El cristal Periódico Sobre la función De onda Fue modular Esa onda Plana Nos queda averiguar Qué hizo Ese cristal Sobre el espectro Esa es la segunda parte De la clase Que la vamos a dar El jueves ¿Sí? Aparentemente No hizo mucho En la función De onda Vamos a ver Que el cambio Que genera en el espectro Es importantísimo Porque De regalo De teorema de Bloch Tenés En un solo marco La descripción De los metales Y los aislantes Cosa que Sommerfeld No tenía en sus manos Y eso Va a venir De la Va a venir De la mano De el efecto Que genera El teorema de Bloch O el cristal Periódico En el espectro De los electrones De Bloch En su función De onda Nos dio Que es una onda Plana Modulada Eso quiere decir Que Con una red estática No hay scattering Con los iones En la trilha de Bloch No existe scattering Con los iones Eso se comprueba Experimentalmente Cuando yo bajo La temperatura Mi cristal Deja de vibrar No tengo Imperfecciones Térmicas Y entonces Las resistividades Bajan También sé Que La resistividad Residual A temperatura Cero Extrapolada A temperatura Cero Es proporcional A la Impuesta O efectos Si yo hago Muestras Más y más Limpias Más y más Perfectas Esa resistencia Residual Se mueve A esa resistencia Cero Con lo cual La idea De Bloch Es correcta Las fuentes Principales De scattering Van a ser Las impurezas Imperfecciones Y Las vibraciones De la red Nos queda Para la otra clase Ver que sucede Con el espectro Y eso Nos va a permitir Ver que con este Teorema tan sencillo Entre comillas Podemos explicar En pie de igualdad Metales Y aisladores ¿Está bien? Entonces voy a Parar la grabación Y seguir